Desde temprana edad, Sardar Bahadur Yagatsin estaba dotado de una excepcional honestidad, pureza y humildad. Y debido a esto, incluso en la universidad, sus amigos le llamaban Guruji. Existen referencias escritas de admiración a Sardar Bahadur Yagatsin, de los casi 20 años que sirvió en la Universidad de Agricultura. El director de Agricultura señaló, «Ninguna alabanza a él puede ser excesiva. Este gran hombre de la universidad tiene una enorme influencia en los estudiantes y en las personas con las que se relaciona». Como discípulo, Sardar Bahadur Yagatsin se dedicó intensamente a la meditación y al seba. Él fue el ejemplo perfecto de cómo un verdadero discípulo debe vivir su vida. Siempre que estaba con el gran maestro, se sentaba en silencio en un rincón y se quedaba absorto en la presencia de su maestro. Ni una sola vez le hizo una pregunta y nunca inició una conversación con él. Sardar Bahadur Yagatsin afrontó una tarea inmensa cuando se convirtió en maestro. El Sangat estaba abrumado por el dolor después de la muerte del gran maestro. La gente no podía soportar regresar a Dera. Algunos grupos del Sangat incluso se separaron. El corazón de muchos estaba lleno de confusión y dudas. Maharaj Saranshin relató una vez su propia experiencia. Yo recuerdo cuando él empezó el maestro. Es muy difícil para los Sarsangis llegar a Dera después del maestro. Porque nosotros somos tan atentados al gran maestro. Y todo el lugar tenía tanta asociación con el gran maestro. Cada edad, cada lugar en el que vivimos con él. Aquí como el Sarsangis y todo eso. Es una de las cosas que han sido muy difícil. Llega a Dera. Hay que ir a Dera. I couldn't say many things. Not that we didn't respect him. I loved him. I had tears in my eyes. I said, I can't stand that place without the great Master. He said, you are fortunate. You can afford not to come. But I can't escape from that place. I even can't bear it without him, that place. But I can't even leave that place. So next day I came along with him. En muy poco tiempo, la compasión de Sardar Bahadur, su dedicación al servicio y sus inspirados discursos atrajeron de nuevo al Sangatadera. Gracias por ver el video.